Bueno y ahora nos vamos a Vicente López en Olivos, atención, todo un barrio conmovido ocurrió en Avellaneda y Borges y en esta casa encontraron una granada, la encontró una chica en el altillo que vive en esta casa estaba buscando algunas pertenencias viejas y encontró la granada, rápidamente llamó a la policía llegó la policía de Vicente López, también la policía bonaerense, defensa civil, la brigada antiexplosivos trabajaron en la cuadra, tuvieron que evacuar a algunos vecinos vamos a ver el informe de un equipo de Somos Noticias en el lugar, después les contamos cómo termina vamos a ver cómo detonan esta granada, cuando la policía se la llevó, la llevaron hasta Roma y el Río en el bajo del distrito y ahí la detonaron, vamos a ver el momento de la explosión personal de defensa civil, la brigada antiexplosivos, se la llevaron hacia la zona del bajo, a Roma y el Río y ese es el momento cuando la hacen detonar, reiteramos, esto ocurrió en Avellaneda y Borges, en Olivos viene el proceder de la vecina, que llamó a la policía inmediatamente claro, lo encontró en un altillo, uno guarda muchas cosas antiguas, viejas estaba acomodando algunas pertenencias, buscando algunas cosas antiguas y encontró esa granada, y ahí llamó a la policía en la zona estuvo trabajando un equipo de Somos Noticias nos encontramos en Roma y el Río, muy cerca de la dependencia de defensa civil en el denominado Paseo del Río hasta aquí llegó el SAME, bomberos y la policía con la granada que se encontró en la calle ubicada en Avellaneda y Borges la división de explosivos de la policía bonaerense, con la colaboración de los bomberos voluntarios detonó precautivamente una granada que se encontraba en el altillo de una casa ubicada sobre la calle Avellaneda, esquina Borges alrededor de las 17.30 horas, personal de la policía local del distrito fue alertado por la hija de los dueños de la vivienda el artefacto fue trasladado hasta Roma y el Río donde en un eficiente operativo articulado desde el municipio con las fuerzas de seguridad se realizó la detonación del explosivo con las medidas de seguridad y protocolo que estos episodios requieren fuerzas de seguridad cercaron la zona y en una distancia prudencial se procedió a realizar una detonación controlada del explosivo según fuentes policiales se iniciará una investigación para saber cómo llegó Sagranada al domicilio y qué procedencia tiene